¡Eso! 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 Amarito 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 Si mi mujer me pide uno yo le doy Uno le pide dos yo le doy Me pide tres yo le doy Voy a azucar y luego le pido Amarito Uno, dos y tres Uno, dos y tres One, two, three Uno, uno, uno Uno, dos y tres One, two, three Uno, dos y tres One, two, three Baila y deja el mapachi Marientito Cuatro Baila y deja el pejano Los hombres eran muy barajados Se suyan a los cerboles Se comían a los pájaros Se suyan a los cerboles Se comían a los pajajanos Se suyan a los cerboles Se comían a los pajajanos ¡Uh! 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 ¡Y seguimos con Panamário! ¡Claro, claro, claro! ¡Fugas para Rebler! Y a mi vecina la pena se le ha salido Está avisando a mi que le hace el tapón Para mí me quique el marido Si la vio afuera se la va a hacer de emoción Está avisando a Panamá y que se la mete ¿Para dónde? Para su patio y la espalda su coña Como esta prima ya son a varios remuecos Ningún vecino ya se la quiere agarrar Si quiere yo se la amaro Si la perra se salió Si quiere yo se la amaro Si la perra se soltó Que llega el amor y comprendo Si la perra se ha salido Si quiere yo se la meto ¡Epa, coquillo! ¡Epa, coquillo! ¡Epa, le cochino! ¡Eso! Oye, dupe Al pico, muy rico, mire, no hay chayos, no hay nada ¡Epa, le voy! ¡Esta paiza, esta paiza, ey! Para mí me una perra ¡Para mí me una gorra! Para mí me una cholamera Y me rompe la gorra Que arranque mi paparra ¡Para mí me una estamperó! ¡Salud, chiquis! ¡Salud, salud! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Dejate de cosas, ¡cómo que llega porra! Lo manda la barra y lo muerde la perra, a ver, a ver, ¿cómo está eso? ¡Está Pochi! ¿De dónde está Pochi? ¿De la cola? Ok, seguimos, seguimos avanzando con música Y más músicos amigas, los backendos Si alguien le faltan discos, aquí tenemos tóico Mira, mira, mira Ok, ¿qué quieres? Mira, mira, la mano, la mano, mira Velo, 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 loco, velo, velo Súper Como que está viendo como que es un silo de Morga Dice Dice Les, venemos a complacer Dice Esa chupa rosa Se va a ser maluco 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 ¡Suscríbete! 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 Así que damos claro que sí, por acá, nuestro amigo Lusirreños. Gracias a toda la gente por acá que nos están visitando, a la gente que se encuentra fuera. Los invitamos para que pasen a divertirse, porque esta fiesta apenas, está jovencita todavía. le falta mucho mucho todavía porque todavía le falta por acá una gran tanda por acá los amigos los meneados por acá su gran norteño banda los meneados gracias plebes